...moder o designaba un lugar importante, entonces a la vez pintura amarilla dentro de lo que se llama administrativo demostraría que este terreno era anexo religioso. Algo especial pasaba aquí, pero había más permiso de que la gente llegue. Hay más pisos desgastados, lo que indica que hubo más tránsito. Lo que ustedes ven pintado de amarillo, que es un color original de una sustancia mineral llamada limonita, es una banqueta. Es como si se tratara de una tribuna. Pueden ver una rampa de ascenso, ahí está el estrado, y todo esto también pudo ser como un auditorio, donde la gente se reunía, y este espacio a manera de plaza se prolongaba hacia el frente. Ahí del otro extremo tenemos lo que hoy es llamado la huacachica. Parte de Pugliana en realidad es dividida por una pista. Esta es una prueba de que Pugliana fue muchísimo más extensa. Justo mencionaba hace poco que Pugliana, hasta mediados de la década del 40, abarcó más de 22 hectáreas. El terreno era propiedad privada. Se estaba vendiendo, se estaba lotizando. No se pudo intervenir en su momento. Luego de muchos años, décadas de juicios, se logró recuperar. Y ya para el 80, solo se logró romantener las 60 hectáreas, incluyendo la huacachica. Un terreno que en un futuro se espera integrar al círpillo de Vigil. Continuamos por aquí. Se le conoce como la huacachica. Así se le está denominando, puesto que es parte de la huacachica.